Regálame una noche donde te entregues toda Que solo sea la luna, la que acompañe la pasión El fuego de tu cuerpo, caliente aquí en mi pecho Y con tus furias ganas, te damos la razón Como dice, viene Saciándonos de ganas de pasión y locura Humbriéndonos la piel solo con el amor De los dulces metales de tus labios me embriague Y añegué como el vino tu amor para mí Y te entregues como una piedra salvaje Y rompa las cadenas del amor con loco frenesí Regálame, regálame una noche Regálame una noche que solo sea derroche Que el tiempo se detenga solo para los dos Y cuando nos amemos y todo haya acabado Seguimos con un beso Esta entrega de amor, como dice Saciándonos de ganas de pasión y locura Humbriéndonos la piel solo con el amor Que el dulce metales de tus labios me embriague Y añegué como el vino tu amor para mí Y te entregues como una colombiana venezolana salvaje Y rompa las cadenas del amor con loco frenesí ¡Vamos! Regálame una noche que solo sea derroche Donde te entregues que solo sea de luna Que acompañe la pasión Regálame una noche que solo sea derroche El fuego de tu cuerpo calienta que en mi pecho Y con tu furia ganas Y perdamos la razón Regálame una noche Regálame una noche que solo sea derroche Donde el cansancio sea solo el vencedor Deshaciéndonos de ganas de pasión y locura Regálame una noche que solo sea derroche Que en tu sed mental de tus labios Añegué el vino tu amor para mí Regálame una noche Regálame una noche Regálame una noche Regálame una noche